El brillo, dinero, tú sabes que lo tengo El brillo, dinero, tú sabes que lo tengo No hay dinero menos, no hay dinero, dinero, dinero. Tú sabes que no tengo tan caliente, en la calle con mi hijo y bebo el caliente, en las noches yo no duermo con la empresa, y yo soy diferente, entiende, entiende. Yo soy la patrona, la presidente, la presidente, la presidente, la 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 presidente. ¡Gracias!